¡Muy buenas tardes! Volvemos de nuevo con el Aperator Go4Bots número 15, volvemos con ya las semifinales. Soy Zeniki y me acompaña el señor Rarun. ¿Qué pasa? Aquí estamos Zeniki listos para este partido entre nada más y nada menos que Mauritanians Throw the World contra Gremlins. Vamos a tener un partido bastante interesante. Empezaremos Zeniki por el pick de los Gremlins que es Nepal. Luego los chicos de Mauritanians Throw the World jugarán en la Torre Liyan. Y finalmente nuestro Bot Diamond, que es el que elige el último mapa de forma aleatoria, ha elegido Hollywood. Así que si te portas bien, a lo mejor tenemos ración extra de Hollywood. Pues oye, ojalá llegue ese mapa de Hollywood que tanto me gusta y tengamos una semifinal muy empatada y vivirante. Desde luego, a ver qué ocurre. Con ese primer mapa de Nepal tenemos mapa de control, Rarun, el cual solemos ver según qué equipo es mucho o según qué equipo es muy poquito. Y también el de Torre Liyan, dos mapas de control. Así que, bueno, puede ser que a uno de los dos se le dé muy bien los mapas de control y que directamente no veamos el mapa de Hollywood. O bien, que se les dé muy bien a los dos y sí que haya partido ese empate en Hollywood. A ver, a ver qué es lo que sucede. A ver si tenemos un partido empatado, Senniki, o un estomperiño como hemos visto en el anterior partido. Pueden suceder, como bien sabes, muchas cosas. Así que estaremos listos para contaros la medida que vayan sucediendo. Pero bueno, Senniki, oye, creo que esta es la primera vez que tenemos estos dos equipos en stream, ¿no? Pues es posible, es posible porque Grand Leavings a mí no me suena y Mauritanians Through the World yo creo que tampoco, a menos que hayan cambiado el nombre. Depende de los jugadores que tengamos también en los equipos, pues podremos saber si han participado antes o no, pero desde luego que por los nombres de equipo, no. No han participado hasta ahora. Aunque nos están comentando que, bueno, que Mauritanians está compuesto por Señor Network, por Solmir, perdón, jugadores que ya han participado en Asperator. Se ve que han cambiado el nombre de equipo y sin más, están jugando de nuevo, pero con, o sea, es el mismo mix o otro distinto, pero con jugadores ya conocidos, ¿no? Con este nombre de Mauritanians Through the World. Sí, claro, sí, a ver, los nombres no suenan, ¿no? Lo que he comentado es la combinación, esta combinación, Senniki, es un poco novedosa, pero oye, para eso están las domines de Go4Leal, para ir probando cosillas. Imagino que vamos a meterle en cualquier momento. Mira, de momento estamos viendo la fase de Vans, está Industrial Bosque Ayabaneado, King's Row, Aiken Wall, y bueno, sabemos ya los picks, ¿no? De Gepal, Torreligian y Hollywood, pero bueno, también la fase de Vans por si acaso, tenemos el mapa de Oasis, Templo de Anubis también aquí, baneado, por aquí. Y faltarían 4 o 5 Vans más, 6, 6 Vans, Gibraltar también, mapa que vimos la semana, perdón, la semana pasada en todas las rondas, mapa de Gibraltar. Oye, y nos gusta, y nos gusta. Ah, a ti te gusta más que a mí. Sí, a ti no te gusta, no te gusta, no te gusta demasiado, pero bueno, oye, es un mapa que tiene un poco de, un poco de todo. Sí, sí, no, lo que comentabas, ¿no? La primera parte muy abierta, con una ligera, bueno, con dos curvas que son muy interesantes para la defensa. Luego la segunda parte un poquito más cerrado todo, en esa parte del hangar, y ya el tercer y último punto, la verdad es que también vuelve a ser bastante más interesante, ¿no? Cuando vuelve a abrirse de nuevo el mapa, y deja, o permite hacer algunas otras plays muy interesantes, depende con qué héroe, pero se pueden hacer cositas muy interesantes en ese trozo de Gibraltar. Mapa también baneado el de Hanamura, Ilios, Dorado, Numbani, y Ruta 66 fue el último ban de este draft que habían hecho Gremlins y los Mauritanians Through the World. Y bueno, pues como veis, primer pick, Nepal, Torrelilla en el segundo, y Hollywood como mapa de ese empate, como Desider Map de estas semifinales a mejor de tres. Recordamos, como siempre, que también los premios son clave, ¿no? En esta Predator Go for All Outs, porque tenemos dos tipos de premios. El premio semanal, que es el que se lleva el equipo ganador de la Predator Go for All Outs, en este caso la número 15, se llevaría 120 euros el equipo que gana. 20 euros, me imagino, que para cada jugador. Luego también tendremos ese ranking mensual, en el cual ya están sumando puntos todos los equipos que van participando durante todas las semanas. Y el primer clasificado se lleva 480 euros de premio, y el segundo, 240 euros. Así que, Rarum, yo creo que eso es más que, vamos, un motivo más que convincente para jugar todas las semanas la Predator Go for All Outs. Sí, no, no, te digo una cosa, cuando en mi época, no te digo en mi época de admin de CL, te digo antes, antes, mucho antes, las Go for no tenían más premio que un poco de honor y poca cosa más. El tema es ese. Es decir, que hemos recorrido un camino muy largo, que una competición como esta, que esta Predator Go for All Ibérica se esté pudiendo realizar y tenga estos pedazos de premios, a mí me parece un escándalo, Siniqui, así de claro. Sí, la verdad que Predator se ha portado muy bien con nosotros, con el Overwatch, y está apoyando, yo creo que muy bien, ¿no? Esta competición, este juego, y a ver qué ocurre. Recordamos también que tenéis todo el resto de Go for All para jugar durante todo el fin de semana y parte de la semana. Empezamos el fin de semana con el viernes con la Go for Hearthstone, en la cual, bueno, pues, suele estar nuestro compañero Exynium por ahí castellando con NECA. El sábado tenemos la Omen Go for CSGO, que suele también estar nuestro compañero Squid, normalmente con Brother, y depende también, se pueden ver algunos casters como Nazril, que también es admin, ¿no?, de Counter Strike. Luego también el domingo tenemos la Dominos Go for All, con Rarum y conmigo normalmente, pero estas últimas semanas, por ejemplo, yo no podía participar. Y teníamos, pues, a Darío, teníamos a Noah, que son también, yo creo que casters muy buenos, ¿no?, de la escena de League of Legends. Y también, por último, tenemos este lunes la Predator Go for Hearthstone, en la cual, bueno, pues, tenemos una competición patrocinada por Predator que, la verdad, es que mola mucho. No es un poco de pavo, Senniki, no es un poco de pavo. Aquí puede parecer, bueno, sí, unos cuantos ebritos. No, no, chavales, es un gran patrocinador para una gran copa. Es un mérito bastante, bastante grande. Pero bueno, empieza el partido Senniki, en cuanto a composiciones, poca, poca sorpresa. La verdad que sí. Cuidado. ¡Uy, que bien, madre mía, cajo! Se nos cae el gafo por el agujero, Yoko, porque también va a caer Okami, con Genji. Madre mía, Cádiz. Ese Winston puede ser muy interesante aquí para Xici. Con Latiba. Y Teye que es el gen, bueno, moría, ¿no? No, en el momento en el que hay... Y Cajo ha conseguido ese put sobre el pobre Heizer. Eso ya era punto asegurado, muy bien jugado. Heizer tiene que haber vivido con un poquito más de cuidado en cuanto a ese posicionamiento. Le ha salido caro. Typer, por cierto, que ya tiene cargados los estimulantes. ¡Yepa! Y ahí va otra vez Heizer. Tiene que ir con mucho más cuidado. Es la segunda vez que se lo carga Cajo, sin esfuerzo alguno. Y se está sufriendo mucho con el... Joder, barrea el sonido, el Gremlin pisando fuerte. Sí, sí, no. Comienza muy, muy fuerte en los equipos. Y de momento, bueno, pues Gremlins, que está metiendo mucha presión ya en... Prácticamente en Spawn, ¿no? Está metido de presión a Muritanian's Throw. Ya lleva sumado un 34-35% del punto. Un poquito a poco, ahí, cuidado, Triggs. Utilizada esa bomba de pulsos. ¡Oh! Y la barrera del sonido, Seneky. Sí, pero lo había dormido. Qué bien lo acababa de hacer el bueno de Dipper. Ojo esa D.Va. Pero debería estar en breve. Tindo menos de 100 de vida. Va a caer a manos de Reindix. Con esa Tracer. Vemos al Solvier, que dejaba muy tocado a Solvier. Madre mía, como está Cajo con esos push. Tira ahora mismo al señor Network. No es fácil de cazar. Se lleva también la vida de T.Y. Este Lucio está poseído, ese Niki. Es una locura de Lucio. Pero es Tom Periño, que está moviendo. Cajo, que está jugando rápidamente en Idrix, que también se llevaba una kill sobre Okami. Y fíjate, la verdad es que... Se me hace raro, ¿no? Ver a un equipo con T.Y. Con señor Network por ahí sufriendo. Sí, no, no. Y les están peoneando bien. También hay que tener en cuenta que este mapa no ha elegido ellos. Ojo con esa Trascendencia, Seneky. Sí, porque parece bastante buena. Están de poco a poco avanzando hacia la mitad del mapa. El punto que se disputa. 95,5 es el punto para los chicos de los Grendlings. Lo va a retomar Molitain's Throw al 97% porque han callado. Tienen que ir con cuidado. Solvier tienes autodestrucción. T.Y. tiene la bomba gravitacional. Diter. Diper, perdón. Sí que es cierto que tiene esos nanostimulantes para Drix. Pero claro, una buena ulti por parte de T.Y. combina con Solvier. El destrozo es bastante guapo. A ver cómo lo gestionan. Pero Seneky y el 97% ese pesan muchísimo. Mira, ahí va una. Y a ver qué pasa con la autodestrucción. Que van a la bomba de gravedad también. Consigue la doble kill Solvier. Limpia muy rápido el equipo de los Grendlings. Se quedan tan solo Dipper y Kizzy por la zona. Que van a caer. Se van a sencillar directamente. Bueno, se han llevado señores Network, ¿no? Y quizás los echaba también el Lucio. Y suman tranquilamente el 36%. Más o menos de la partida. Van rebando, van rebando. Tendrán que ir con cuidado también con la rabia primigenia de Winston. Sin duda es una de las definitivas más brutales en este primer punto de Nepal. Principalmente por el pozo que hay en el centro del mapa. Si te despistas, terminarás en el fondo. Drix que ya tiene la bomba de pulsos. Y ojo al rusherito que le están metiendo con la velocidad de Lucio. Se van a llevar el punto. Pues nada. Vaya ninja. Madre mía, qué locura. Ojo, tiempo extra. Nada, se puede agotar en breve. Puede ser 1-0 para los Gremlins. Triska Posten que acababa con la llave de Dipper. Y se volvía a caer. GG. Muy bien, muy bien. GG, GG. Ahí está. Muy bien jugado por parte del equipo de Gremlins. Utilizando esa velocidad de movimiento adicional por parte de Cajo. Y Kalid haciendo muy buen trabajo con esa rabia primigenia. Zoneando a medio Mauritanian Stroh. Bastante, bastante complicado retenerle ese punto. O robarle. Y barra contestarle ese punto sin Iki. Y a un Winston enfadado. Muy, muy complicado. Está jugando realmente bien el equipo de los Gremlins. Y vamos a hacer llegar así. Saca a su... A ser la manga. A Genji. Es que ya te digo, no entendía los picks del equipo de Mauritanian Stroh. Porque conocemos de sobra a Teye, a Okami, a Señor Network, a Solmir. Incluso Rizka Posten, que también hemos visto alguna de otra vez en Operator. Y no eran ellos. Estaban jugando con héroes distintos. Fíjate, Okami que ya se lleva por delante a no punch. Y sigue limpiaba a Okami con esa fara. A Mercy y Heiser que se llevaba a Cazzo por delante. Y bueno, el tele. Llamándose a Heiji. Y de momento, fíjate, doble kill para Genji. Pero si está preciso Kami con ese McCree. Puede él solito amargarle la partida a Heiji. Heiji lo ha visto. Kami a D.Va. Kami a Genji. Daí permite también esa Ana. Muchos cambios, en mi opinión, bastante acertados. Esa Ana clave, al igual que el Genji contra Okami. Más que nada por la frecuencia de disparo de McCree. Le da tiempo a Ana a curar a quien recibe los tiros. De momento son los chicos de Mauritanians. Lo que están controlando esa zona. Pero ojo al D.Veo, otra vez. Ojo con G.Veo, que podría caer. De momento es que no tenga palizas. De momento es que va a caer a manos de No Punch. Okami con la doble kill sobre el Soldier. Ikako. Y está... Bueno, intentaba retomar el punto Grelings. Pero ha sido muy complicado. Defendía perfectamente en Multanestrow. Y se pone ya con un 35% del punto. Teye tiene esa hoja del dragón. Veremos si es suficiente para defender hasta un ratito más. Ya acercándose por la zona del templo. Vemos qué hacen. Lo intentaba... Ah, y Zayk ahí al final meto cambia manos de Idrix. Sí, se lleva un D.Veo bastante guapo ahí. Y a ver también el Winston. Sufriendo bastante. Llega al azar de la gombo parte de Terio. Consigue una kill y cae a manos de Kalyz. Del Winston. Kayser que nace para la larga primigenia. Se pone a buscar a Kayser. Llega a ella. Salta rápido y consigue la kill finalmente. Rizka Posten. Doble kill para él. Triple kill para... El... Garbualidad. Triple kill. Con el Zenyatta. No me lo creo. Sí. Support, Zeniki. Support. Cuadra kill. Ahí lo tienes. Matando a Kajo a base de Bolonchos. En fin, lo de este soporte es surrealista. Bueno, era ponerse encima del punto. Kami. Que ya está listo para olvidar el perdón. Ese sin perdón. No punch. Que ya tiene también el visor táctico. Pero francamente. Salvo que hagan un muy buen combo con Kalyz. Me parecerá bastante complicado. Y ojo Kami que saca la pipa. A ver qué pasa con Kami. Que la puede delinear. Consigue una kill su de Kayser. Llega también ese visor táctico de no punch. Que va a caer a manos de Terio. Limpia rápidamente el Genji. Que bien lo acaba de hacer. El equipo de Mauritanian's Throw. El equipo este que se va a agotar en breve. 99% ya cumplido para el equipo rojo. Somi que vuelve de nuevo al Meca. Al Meca sí. Y va a ser el 1-1. Ahora sí. Los picks eran los adecuados. Y Mauritanian's Throw no le ha dado, vamos, ni un poquito de espacio, de margen a Gremlins para meter el 2-0. Muy bien, muy bien. Me ha gustado ver ese McRee por parte de Okami funcionar. Para la clausura del partido ha sido clave. Ese tiro que le ha pegado a Kayser con el sin perdón. Kayser que tenía ya casi casi la ult y estaba al 97%. Prácticamente ya la tenía. Y ese tiro ha sido claramente decisivo. A partir de ahí las cosas ya estaban bastante cuesta abajo. Veremos qué composiciones juegan. Este punto es bastante más abierto que los dos anteriores. Quizás veamos alguna cosa extraña. De momento todo bastante estándar. Antes veíamos que se atrevían durante unos momentos Kizi a sacar esa fara. Parece que ahora no lo va a intentar, al menos no de momento. Y el plan sigue siendo el mismo. Ver qué tal Okami y todas las miradas sobre él. Normalmente eso sería un Genji. Perdón, un Genji. Bueno, ese McRee la verdad es que es bastante raro últimamente. Una, ya te lo diré mañana, una 3. Sí, sí, no, no. Como dices, McRee es raro. Pero oye, Okami le funciona bien. Acaba de caer a manos de Cajo de nuevo con ese Lucio. Doble kill para No Punch. Teye que se lleva por delante a Deeper. Doble para Kayser también con el monete con Winston. Y Kayser que podría caer ojo uno para uno. Se da 4 de vida y cae finalmente a 2 de Kizi. Con esa doble kill. Solmi que se lanza al vacío directamente. Lo empujaba cariñosamente Kizi. Mira, Okami lo que comentábamos. Cambia a esta Kizi. Va a ser bastante difícil sacar ese McRee en este punto. Realizable, pero poco aconsejable. De momento los chicos de los Gremlins. No sé si se han mojado con agua Saniki. Pero ya están controlando esta zona. Las ultis bastante lejanas. Y si Drix puede colocar una buena bomba de pulsos. Ojo, que ha caído Riska Posten a manos de Cajo. Este pavo es un killer con Lucio. Juega muy bien el Lucio. Madre mía, yo quiero unos Lucios en mi vida. Y para Idrix sobre Heiser. Con esa bomba de pulsos. Qué buen lleto, sí señor. De nuevo. Esta vez Idrix es quien saca el carrito. Y Cajo que va ya por el 85% de su definitiva ya cargada. De esa... ¿Cómo se llamaba la de Lucio? La barrera del sonido. Correcto. Cajo que la tendrá pronto. No Pants que ya tiene ese visor táctico. Diaper que tiene unos nanostimulantes. Así que podemos ver visor nanostimulados en Iki. Eso es de lo más destroyer que hay en todo el juego. Pero bueno, tiene que ir con cuidado con la barrera del sonido. Y con la trascendencia de Riska Posten. Y Heiser que cae liquidado. Qué bien Okami. Con la bomba de pulsos sobre Dipper. Y efectivamente Heiser que no dura la plática. Aquí para No Pants. Y ahora llega también la jugada de Tragón por parte de Teje. Se lanza por Sol y el Sol y que va a caer. Madre mía, navajazo en el pecho. Teje consigue una kill. Va por la doble. Se encuentra con Cajo. A ver Lucio que se puede caer. Llegan los Hurikens. Y ojo porque se va a recuperar vida rápidamente Cajo. Lo echa. Y el Luxus se ha escapado. Se ha escapado Cajo. Y se ha escapado, sí. Ha controlado muy bien la distancia con Teje. Vemos ahora el daño que llega también por parte del Winston de Caliz. Qué bien este dardo por parte de Diver. Mira, 81% para Gremlins. Va a caer también Dipper. Se queda por aquí Caliz solito. Y va a caer a manos de Sol. Finalmente retoma el punto Mauritania. Esto es lo que comienza a sumar. Y ahí se ve que hemos visto como Teje conseguía no matar a Cajo. Lógicamente matar siempre es lo deseable. Pero sí zonearlo. En el momento en el que consigues zonear al Lucio y matas a la Ana. El resto de la composición se queda en una posición bastante mala. Como hemos visto. Han podido controlar el punto sin demasiados problemas los chicos de Mauritania. A ver qué sucede ahora. 88 a 17. Esto está bastante abierto todavía. Okami, por cierto. Que se baja del carro de Tracer y se pone en el carro de Sombra. Me gusta el cambio. Contreando ahí a Cajo con la barrera del sonido que la tiene lista. Cajo tiene que estar vivo y utilizarla antes de que se la peten con el pulso electromagnético. Y ojo Cami que está en la espalda directamente. Molestando muchísimo. Okami que se la ha jugado pero no ha llegado a Monir. Puede recuperar vida pero no coge ese pack de salud. Y ojo Geiser que también podría caer en breve. La está liando el equipo de los Gremlins. Se metió directamente al punto con la trascendencia. También activa por parte de Rizka Posten. Y va a conseguir Teje la doble kill. Va por la triple. No se encuentra con nadie. Ahora sí va a perseguir al Monete. Se va directamente a por Kali. Intenta escapar pero cae a manos de Okami. Ganando tiempo el equipo de Molitana Strow. Y ahí vemos al Lucio que cae a manos de Teje. Kill para Genji. Y Solvir ahora tiene esa autodestrucción. Señor Network también tiene la barrera del sonido. Definitivas clave para el zoneo y la pelea en este punto. 88-65 francamente. Viendo cómo está el panorama me sorprendería que Molitana Strow no me tira el 2-1. Por parte de los chicos de Gremlins. La única buena noticia es ese nano estimulante. A ver qué tal lo juegan. Pero necesitan esa rabia primigenia. Y necesitan sobre todo que Drix coloque una muy buena bomba de pulso. O esto lo van a perder. El punto que sigue en disputa. 80% ya para los chicos de Molitana Strow. Gremlins también a 88%. Prácticamente 90%. Y Deeper que se cuela tranquilamente por el punto. ¡Oye! ¡Cajo mata esta poste! ¿Pero qué demonios? La rabia primigenia que aparecía por parte de Kali. Se mete directamente en el centro de ese punto. Salta rápido y vuelve a por el bueno de Hazard. Y llega también ese pen perfecto de Okami. Limpia a Idrix. Y tiene que conseguir la doble kill. Triple kill con el dash sobre No Punch. Y el tiempo este que se va a agotar. 2-1 para Mauritanians. Throw the World. Esta buena jugada aquí. 1-2 para los chicos de Mauritania. También comentario importante. Hay que recordar que este mapa lo elegían los chicos de los Gremlins. Y ya sabes, Eniki, que a nivel moral perder tu mapa nunca agrada. Volvemos al primer punto. Que es el único que han ganado de momento los chicos de los Gremlins. Aquí ojito a cajo porque ya hemos visto que empujando a la peña es un auténtico maestro. Okami que mete a McCree. Aquí me parece bastante más razonable McCree. Tienes menos espacios abiertos. Unas líneas de tiro mucho más rectas. Y Eniki te puedes esconder a recargar con bastante más facilidad que en el punto anterior. Ahí es bastante difícil. Se puede hacer funcionar a McCree. Pero aquí debería ser bastante más sencillo. Aparte del zoneo que puedes hacer con el sin perdón muchas líneas de visión. Veremos qué sucede, Eniki. Pero insisto, bastante igualdad. Eso sí que está claro. Y ahí vemos la cámara aérea que nos pone el buen Adalricone. Nuestro observer habitual de las Predator Go for Overwatch. Que tenemos todos los lunes. Si te llega a hacer aquí la tramiña. Va directamente por Soldier. No se va a caer al pozo ni de lejos. Se queda muy vendido. Se tiraba para volver con su equipo. Geyser también metió algo de daño. Y el punto que lo va a tomar. Está para tomar el punto. No sé por qué no se lanzan los chicos de Mauritanians. ¡Oh, rip! Y te llega a conseguir la quiso de no punch. Cajo que intentaba también robarlo. Prácticamente le van a matar Geyser perfectamente. Y Okami que limpiaba a Adrix. El punto que se va para Mauritanians Throw the World. Muy buen tiro ahí por parte de Okami. Tiene ese sin perdón ya listo. A ver dónde lo gasta. No creo que lo haga en esta línea. Y se puede bloquear con bastante facilidad. Y ya se... ¡Uf! Madre mía señor. Network se carga al soldado. ¿Qué está pasando con los Lucian en este partido? ¿Y los han bufeado o qué? En teoría no. ¡Ninja buff! Mientras tanto Diaper que ya tiene sus nanostimulantes. Y Drix que va con la bomba de pulsos. A ver si puede tirar una bomba de pulsos. Okami se lo liquida y se lo saca de encima directamente. Así que mal asunto. Ay, Sol mira a dormir. Después de la siesta. Dipper que también se le hace más a la biótica para recuperar algo de vida. Teller que se lanzaba con ajo del dragón. Se cuela en el campo de Gremlins y consigue la triple kill. Teller doble también para... Muy bien Teller. Una kill para Lyska Posten. Sobre Kai-Z. Y esto que... Bueno. Tiene pinta que va a ser de color rojo. Para Mauritanians Throw the World. Muy bien Teller. Teller liquidaba primero a No Pants. Luego Diaper. Luego Cajo. No ha podido hacer ninguno de las tres pizzas clave. De la composición de Gremlins para sobrevivir. Y a partir de ahí ya era todo pasar la escoba. Tiro al plato. O tiro al monito y tiro a la tipa. A ver qué sucede en la optimación. Pero... Mira Hildy. Mira Hildy. Sneaky, sneaky. Qué barbaridad lo de Okami. Se encontraba con un mono salvaje. Le tiraba la torudía ahora. Y finalmente acababa con él. Y va a caer a manos de Idricks. Kill sobre Macri. Geiser sufriendo bastante. No puede recuperar vida prácticamente. Con la barrera primigenia va a caer en breve. Llega con el sentido de Sopranda en el punto. Y por lo pronto no va a morir. Geiser que ahora empieza a recuperar vida con ese orbe de Riska Posten. Y a ver que llegaba a tener una barrera de sonido por parte del señor Nebo. Enganchada nada más que a Riska... Perdón, a él solo. Al Lucio. La tracer Idricks que va a morir finalmente a manos de Riska Posten. Madre mía, no comete el Ceñata. ¿Qué pasa con el buffo? A los apoyos. La barrera de sonido por parte de Cajo. El servicio auténtico de No Pants es muy bueno. Se tiene que quitar de encima a gocearte. Teje que no va a caer. Sí, cae a manos de finalmente de... No, no llega a caer. Consiguen 4 kills. Sobre Molitanias throw the world. Y el punto que se va para Gremlins. A menos que Teje llegue a lo contrario. Llevanta por la espalda. No Pants. Y no va a poder de hecho quitarle ese... O bloquear el punto. Se suicida directamente Teje para no dar demasiado porcentaje. A los chicos de Gremlins. Y a ver qué sucede a continuación. Xeniki, porque otra vez exhibición por parte de Cajo empujaba a Riska Posten al foso. A ver qué escenario tenemos. Drix, que ya tiene esa bomba de pulso completamente lista. Si tira una buena, podrían aguantar Okami, que ya está en el sin perdón listo. Y ojo que ya está en el punto, Xeniki. Y poder utilizar el sin perdón para zonear. Ahí que va. A ver Okami, Okami. Quiero ver la cámara de Okami. ¿Por qué no sale? ¡Ay, Dios mío! Que ha podido conseguir alguna kill con el sin perdón. Tenía que se meto con el dragón. Cuidado, ojo. Porque puede acabar. Y de hecho lo va a hacer en breve con Deeper. Kill sobre la Ana. Tenemos que tener esa Diva aquí. Va a caer a manos de Sr. Network. Con el nuevo los Lucios, que son la clave. Bomba de pulsos de Itri para acabar con Sr. Network. Se lanzaba Teje rápido con el dash sobre el Lucio. Rival y caía a manos de No Pants. Muy bien, Riska Posten. Sí. Y ojo, ojo a la rabia primigenia. Esta puede ser. Esta puede ser. Sennike, ahí lo tienes. Otra rabia primigenia. Una kill para Riska Posten de nuevo sobre Kali. Zokami que acababa con No Pants. Llegaba a la autodestrucción, pero se queda demasiado lejos. Se esconde muy bien el equipo de Mauritania y esto que va a ser para ellos. Para el equipo rojo. Echan a cajo. Ojo que va a morir finalmente a manos de Riska Posten. El doble para él. El tiempo extra que se agota. Heiser que no va a caer. Y 3 a 1. Victoria para Mauritania. Strow de Wall que mete el 1 a 0. Eso es. Recordar que esta semifinal es al mejor de 3. Así que muy buen papel aquí por parte de los chicos de Mauritania y Strow. Aquí tenemos la repetición. Heiser ha hecho bastantes buenas jugadas. Y dominaba el punto a base de zoneo. Pero fijaros en Teje matando tanto a esa Tracer como a la Ana. Muy bien jugado en general. Y Sennike. En fin. Queremos ver más. Queremos ver un poquito más. Nos queda ese mapa de Torre Liyan. Como mínimo. De esta semifinal. Y en el caso de que el equipo de los Redlings meta el empate. Iremos a Hollywood. Torre Liyan. Mapa también de control. Rarum. Cuéntanos un poquito de este mapa. ¿Cómo lo ves? Hombre. Mapa con un poco de todo. En realidad más o menos parecido a Nepal. Tiene puntos abiertos. Puntos cerrados. Tiene un poco de todo Sennike. Y en ese sentido es una de las grandes virtudes de este juego. Muy balanceado. Sí. La verdad que sí. El mapa de Nepal. Pero de Torre Liyan. A mí me gusta bastante. No sé si fue hablando con Saura. En uno de los castellos que hicimos aquí. Creo que lo comparaba con algunos que otros mapas también de control parecido. Pero Torre Liyan como que también tiene como mucha personalidad. Sí. No. Eso también. Este primer punto es intermedio. Lo podríamos decir de alguna manera. El punto del satélite como me gusta llamarlo. Por el bicharraco que en todo centro el mapa. Pero es eso. Punto intermedio. El siguiente. Ya comentaremos de los detalles. Pero bueno. Es eso. Tiene espacios relativamente grandes dentro de esa sala. Se puede volar una Pharah por ejemplo. Y flancos y líneas rectas. Hay un poquito de todo. Así como no jugarías Pharah en el otro. Ya lo comentaremos en el pequeñito. Aquí lo puedes jugar a perfección. Y fíjate en Okami. Parece que se va a atrever con ese Reaper. Aquí hemos visto mucha estrategia de multitank. No Pants que sigue tirando de Diva. Kalith que va con ese Winston. Y Drix que de momento está metiendo esa sombra. A ver qué es lo que sucede ahora mismo encima de esta torre Liyan. Pero de momento. Por mi parte todos los ojos puestos en el Reaper. Y ojo a la sombra. Ojo a la sombra que está en el flanco. A ver que Pugleteo ya que puede caer. No va a ser así. Utilizar la reversión para evitar morir. Okami que puede aplicar algo de daño. Quita rápidamente el escudo de Winston. De Kalith. Y Okami que por lo pronto no va a morir. Así se puede llevar por delante. Le queda muy poquita vida. Pero así se va a salvar. Aquí el Parano Pants que le quitan a Sol. Mira ese mecha. Y Dipper que limpieba a Okami. Conjunto a No Pants que eliminaba a Heiser. Otra kill para Idrix. Kill para Dipper también. Te comento. Saura a este trozo de Torre Liyan. Le llamaba Servidores. Porque parece una zona de Servidores. Sí. También hay bastantes zonas de Servidores en Gibraltar. Hay otra. En fin. No vale. Siendo un videojuego normal que hay Servidores. Claro. Y luego estaba también la zona del Mercado. Es la que se parece mucho también a la de Nepal. Y también la de Torre Liyan. La de Torre Liyan. Que sucio. Y Idrix que por lo pronto se ha hecho realmente bien con esa sombra. Kill sobre Heiser. Dipper que se va por delante con los potes y dice a Okami. Y el mapa que parece que favorece a Gremlins completamente. Y esto que este lo ha elegido Moritani Anstrou. Ha sido gracioso. El primer mapa lo ha elegido a Gremlins. Y lo han perdido Moritani Anstrou. A lo mejor pierde este a pesar de haberlo elegido ayer. Digno de Estuñoz. Señor Network. Y ojo. Ojo ese push por parte de Heiser con Teje. Oh el visor táctico de Dipper. Aunque respondió rápidamente por esa trascendencia de Riscaposten. Y ojo que Heiser tiene la rabia primogénia. Y acaba de utilizarla. Intenta echar como puede al Genji. Pero se va a escapar rápidamente Heiser. Y no va a ser así kill para Heiser. Para Heiser. Y limpia muy bien el punto los chicos de Moritani Anstrou. Ahora sí. Termina la rabia primogénia por parte de Khalid. Khalid que aguanta una barbaridad. Kill para Solmi. Que se olvida por muy poquito con esa doble kill. Muy bien Khalid. Aquí sacando plomo. Y ojo el mecha de Solmir que está bastante tocado. Bien Tella llevándose a Khalid. Y si que no vive el asalto de Heiser. Deberían conseguir el punto. Ahora ya están en modo tiro al plato. Consiguen el kill sobre Cajo. A ver si lo pueden mantener. Pero si Niki 90%. Señor Network tiene esa barrera del sonido. Tendrán que ir con cuidado que Drix. O no esté cerca o esté muerto. Porque como le tiene el pulso electromagnético. Hasta luego barrera del sonido. Y mientras tanto. Vemos ahora a los chicos de Gremlins. Completamente en su spawn prácticamente. O sea están muy... Están esperando. Sí. Haciendo un poquito tiempo. Pero ha tomado el punto Mauritana Stroke. Cuando le quedaba el 90% ya... O sea cuando llevaba el 90% Gremlins. Y podría ser prácticamente partida para ellos. Pero le va a costar mucho. También pelear por reconquistarlo. Por tomarlo de nuevo. Aquí para Tellya con esa bomba de pulso. Señor Nightball que conseguía la kill sobre Haifi. De nuevo. Barrera el sonido por parte del Lucio. A ver qué ocurre aquí con Gremlins. Que tiene una muy buena oportunidad. Ojo con Okami. Que la posición que tiene es buena. A ver la autodestrucción. Se lleva... No, no se lleva nadie. Por delante Sol. Mir. No, Pants. Conseguía la kill sobre... Qué bien Okami. Vale. Y ojo a la triple. A ver. No, se la va a llevar Haifi. Ah, pero ahí Okami ha ganado el trade. Vuelve a tener ese sin perdón listo. Muy rápido pistoleando. Se llevaba la vida de Diver. Kajo haciendo filigranos como siempre alrededor de la zona del satélite. Pero no va a ser posible. 65-90. Seniki. Aquí todavía hay partido. Khalid además ya tiene esa rabia primigenia. Hizi la hoja del dragón. Y ojo al posicionamiento por parte de Drix. Porque ahí puede hacer auténticos destrozos. Y ha hackeado a Diver. Haifi con la hoja del dragón. Se lleva a Rizka Posten por delante. Esa reñeta que no tiene ya mucho más que decir. Que dispara a Dipper. Que le quita el mechal a Solmir. Okami y Hazel acaban con Haifi y con Dipper. Y por lo pronto Khalid se lleva también a Okami por delante. Con ese dash. Con ese salto tan brutal que tiene Winston. 91%. Se vuelve por delante ya el equipo de Muritanians. Throw the World. Vamos ahora a Khalid. Sufrido bastante. Khalid que podría caer. Deye que se va por él. Y acaba finalmente el señor Network. Con la vida del monete. No Pants que limpiaba a Heiser. Doble de nuevo para triple. Perdón, doble para los chicos de Muritanians. Throw the World. Acabando con No Pants y con Dipper. La culpa de Pulsos que no era nada buena. Rizka Posten que se lleva a Cajo por delante. Quieren echar también al Genji. Lo más rápido posible. Tiro al plato. Esto era ya modo tiro al plato. Está complicado para los Kremings. El tiempo este que se va a agotar. Y esto va a ser 1-0 para Muritanians. 3-2 World. Ahí está. Consiguen ese primer mapa de la torre de Liyan. Destacar la actuación por parte de Heiser y de Teye. Muy bien bailado alrededor del punto. Junto con su querida diva de Solmir. Seneki han podido bailar alrededor y esperar a que volviera Rizka Posten con este ciniate. Y una vez estaba ahí, consiguen limpiar bastante bien. Este es el segundo punto que te comentaba. El de la torre. Completamente abierto. Aquí es muy normal. Debido al gran espaciario que hay. Ver a personajes como estamos viendo. A Pharah incluso soporteada por una Mercy. Seneki muy muy típico. Okami que parece que también se atreve con el pick de Pharah sin combinarlo con Mercy. Veremos qué tal les resulta. La gran diferencia es el soldado de Nopans. Él sí puede barrera a Okami. En cambio, por parte de los chicos de Mauritanian's Throw. No debería haber respuesta a la Pharah de Heiser. Qué bien las Pharah. Comenzaba estrenando el... ¿Cómo se llama ahora? No me sale. Lo de las muertes. Es que me sale timeline, pero no es timeline. Ahora mismo me pillas fuera de juego. ¿A qué te refieres? ¿Lo de las muertes? El registro de muertes. Lo de cuando matan a un jugador. Que sale ahí, ¿no? Quien lo ha matado y tal. ¿El registro de kills? Sí, el registro de kills. Estrenaba el registro de kills. El bueno de Okami con la Pharah. Y el punto que lo va a tomar Gremlins. A menos que Mauritanian's le dé tiempo de disputarlo. No va a ser así. Y 1% ya para Gremlins. Sí, creo que van a tener que hacer algún cambio. Fíjate cómo están sacrificando un tanque para jugar el soldado. Los chicos de Gremlins. En mi opinión, Mauritanian's Throw debería hacer lo mismo. Aparcar la D.Va y meter a un soldado. D.Va sí que es verdad que funciona muy bien en espacios semi-cerrados. Incluso cerrados del todo contra Pharah. Pero aquí mismo y ahora Pharah puede hacer como estamos viendo. Lo que quiere y que está consiguiendo un zoneo brutal. Y Telle, lógicamente, con esa tracer. Mucha suerte a pegarle medio tiro a esa Pharah. Es que la Mercy para Gremlins está siendo la clave. Si te fijas, la Pharah no puede morir porque tiene a la Mercy como el soldado. Ese como está muy fuerte. No Pants, que no sirve aquí sobre Geiser. Cajo que se lleva a señor nuevo por delante. Okami abandona la Pharah. Okami acaba de meter un McCree. Eso también puede ser una buena respuesta. Unos buenos tiros a la cabeza de Pharah. Son un buen counter, lógicamente, del pajarraco. Pero ya te digo que hace falta tener un nivel espectacular. A ver si entre él y Riska Posten consiguen darle muerte. Con esa orbe de destrucción por parte de Riska Posten. Y ahí lo tienes. Tiro en todo el troncho por parte de Okami. Y Diaper que directamente le resucita. Se lía a Seniki. A ver qué pasa aquí porque la pelea es muy buena. 66% del punto operado de Gremlins. Que lo consiguen limpiar. ¡Uy, madre mía, Okami! Okami que se llevaba Diaper muy bien. Pero aún así caían varios miembros. ¡Oh, vaya bala sobre Heizy! Consigue otra aquí sobre Idricks. ¡Qué barbaridad con Magritte! ¡El pistolero ha venido ya! ¡Madre mía! En fin, ahí lo teníamos. Lo decíamos, Eniki. Si mete buenos tiros. Es un buen counter de Farah. Heizy que lo viene muy claro. Y Diaper también. Abandonan el pick al ver el pick de McCree. Esta es una de las características propias de Overwatch. Los picks avanzan a medida que un equipo va contereando al otro. Y aquí los chicos de Gremlins han tenido muy claro que con Okami. Con ese McCree sobre la Torre Liyan. No había manera humana de mantener a Heizy con vida. Así que cambian a la Diva. Meten también su propio Zenyatta. Y a ver qué sucede. Porque mucha pólvora por parte de los chicos de Mauritania en Throws. Eniki. La barrera del sonido. También tienen disponible el Simperdon. La bomba de pulsos y Solmir. Que está listo para autodestruirse. Así que no deberían a priori tener demasiados problemas para controlar este punto en los próximos minutos. Y el punto que lo va a retomar o lo intenta retomar los chicos de los Gremlins. Llega también esa autodestrucción de Solmir. Ahí, Tracer. Y barrera el sonido del señor Network. Uy, ahora con esta acción que es muy buena por parte de Mauritania. Es el punto que se va para los Gremlins. A pesar de la kill de Okami. Otra más para él. Acaba con No Punch. Ponme la cámara de Okami, por Dios. Uy, madre mía. Vaya gicha la cabeza de Khaliz. Y vuelven a limpiar. Imposible retomar el punto para Gremlins. Mauritania, que se pone ya con el 70%. Madre mía, clipeándose aquí a la Tracer como si tuviera el cabezón de un Reinhardt. A los tiros que ha metido espectaculares. También reventaba No Punch. Menudos tronchos que está metiendo ahí Okami. Que tiene esa bomba de pulsos. Les falta algo de pólvora. Drix que tiene lo mismo. Y ojo que se lía. Senigui busca a Solmir empujar. Y el flanco de Drix es bastante bueno. A ver si consigue algo. Ahí la bomba de pulsos. Calla sobre Idrix. Conseguirá el noble kill sobre Riska Posten y Okami. Así es como hay que limpiar a un Magri que está siendo muy molesto. Se pone por delante. Monitania fue de volo y puede acabar el partido incluso ya. El partido no, perdón. Este mapa con un 2-0. Para el lado rojo. El tiempo está que sigue activo. El punto que está en disputa. Solmir que tiene que meter algo de daño con esta viva. Y van a limpiar muy bien. Retoma Gremlins el punto. Se pone ya al 85%. Esto va a ser complicado. Okami tiró sin perdón. Caliz tiene ya disponible esa rabia primigenia y Cajo con la barrera del sonido. Francamente, Senigui está complicado para los chicos de Mauritania Stroke. Mira, mira cómo zonea. Mira cómo zonea Caliz. Mira, mira, mira. Geisha que está sufriendo mucho. Va a caer a manos de... ¡Uy! Se ha tirado. ¡Gajo Caliz! ¡Se ha caído! Se ha tirado. Esto es... ¡Uy! ¡Ojo! No Pants. Ahí va No Pants. ¡Y más para él! Guita el meca y acaba con Solmir. Y va a ser el empate. 1-1 para los Gremlins. Cubriendo ahí muy bien No Pants. Drix. El error de su compañero Caliz que se borraba de la vía y se tiraba al río. Mal asunto. Pero el resto de la pelea, gracias a sus compañeros, ha ido bastante bien. Ahora, Senigui, saltamos al tercer punto de la Torre Liyang. Y por esto te digo que me gusta este mapa. Aquí tenemos zonas bastante abiertas, pero el espaciario es muy limitado. Y la zona de este Torre-Templo, por llamarlo de algún modo, es muy, muy, muy estrecha aquí. Sí que es misión imposible jugar con una Phara. Así que veremos composiciones como la que estamos viendo ahora mismo. Todo bastante estándar. Hezzi con esa D.Va completamente abonado ahí. Y Okami que nos seguirá maravillando con ese Macri. Senigui. Yo creo que se acaba de colocar en nuestro radar viendo el punto anterior en la Torre de Liyang. Aunque hayan perdido. Y a ver la primera pelea, porque se tienen el punto los chicos de Greninx, que no se lo piensan dos veces. Quieren cogerlo como sea, lo más rápido posible. Llega también Hezzi con ese escudo. Lo echan rápidamente del punto y va a caer Okami. Finalmente menos de Idrix. Hezzi que consigue quitarle el mecha a Hezzi. Y finalmente acaba con la D.Va. Idrix con otro kill más sobre Teye. De momento se están curtiendo, pero bien. Los tanques los tienen bastante llenos. Ahí Sr. Network haciendo mucho trabajo con ese Lucio Heizer, que se va al hoyo. Buen kill por parte de Idrix. Y Okami, fijaros que ha cambiado a Tracer. Bastante más recomendable, sobre todo por lo que comentamos. Espacios cerrados, bomba de pulso. Y comienza su mando a Moritani a Cero de Wall. Parecía que el punto iba a ser para Greninx, pero no. Al final lo coge el equipo rojo. Y Okami con esa bomba de pulso se lleva a Cajo por delante. Lucio que... Bueno, siempre digo esto, pero es que no me gusta decirlo. Lucio que se lucía muy bien en el mapa de Nepal. Esta vez, pues no. Cajo hacía un muy buen partido martirizando mucho a Heizer, si no recuerdo mal. Tirándole por el foso en ese primer punto de Nepal. Pero bueno, de momento quizás ha empezado fuerte. Ahora está frenando un poco. Y ojo al avance por el lado izquierdo de la torre. Muy bien, Drix. Con esa bomba de pulso. Pero cuidado, Teye, porque ha puesto el Nitro. Y Sr. Network, que cae también a manos de Drix. La Tracer de los Gremlins pisándole al Nitro, Sniggy. Y ojo, porque Teye tiene la hoja del Dabón disponible. ¡Ojo, Tracer, maña! Pues fíjate. Esa Tracer me está gustando mucho, ¿no? La de Idrix con los Dreadnims. No Punch que se lleva a Okami por delante. Con esos cohetes hélice. Sr. Network debería de caer. Ya grabar real sonido para proteger un poquito más en el punto y sumar algo más. De porcentaje. Qué lío le estaba haciendo. Equipar a No Punch. Sí, ahí creo que quizás lo debería haber pensado un poco más, ¿no, Sr. Network? Antes de tirar la ulti, quizás debería haberla guardado más que nada porque iba a palmarla seguro. Y por el pequeño porcentaje que ha conseguido a cambio de la ulti, creo que no ha sido una buena inversión. Veremos qué sucede ahora por parte de Mauritanian's Throw. Tienen mucha dinamita ese Niki. Aún así, por parte de los chicos de los Gremlins, estamos en las mismas. Y ajo se abarrea el sonido. A ver la autodestrucción que llega por parte de Solmir. Se lleva a Hizi por delante. Limpió la Tracer. Y oscami con la bomba de pulsos de nuevo sobre No Punch. Teye, madre mía, que limpieza de nuevo por parte de Mauritanian's Throw the Wall. Van a retomar el punto. 64% y sumando. Muy bien esa autodestrucción por parte de Hizi. Y conseguía llevarse, si no me equivoco, la vida del señor Network. Pero a partir de ahí la pelea ha sido de los chicos de Mauritanian's Throw. Y ojo. Trascendencia un poquito extraña por parte de Dipper para pegarse. Directo por el sudado. Que viene el timing del Teye. Consigue la Kiso de No Punch. Buscaba una más, pero va a caer a manos de Kalyz. Y Kizi que se llevaba a Heiser por delante. Cajo también, Uy, Somil que está aquí. Pasándonos mal en la esquinita. Se cae sin el mecha. Acaba de saltar. Y ojo, que debería de caer. No va a ser así por lo pronto. Llega Lucio. Aguanta un poquito más. Tiro al plato, Sneaky. Esto es tiro al plato. Tiempo extra. Posible partida de 2 a 1 para Mauritanian's Throw the Wall. Que tiene ya el 99% tomado. Oh, esa rabia primogenia. Sí, señor. Y ojo, Kami que viene con la bomba de pulso. Oh, ya, ya, ya. Y no consigue nada. Bueno, ni daño siquiera sobre el monete. El mono con rabia primogenia que no va a caer de momento. Y el punto que lo puede retomar en breve los chicos de Gremlins. Oh, qué bien, Solmir. Y el tiempo extra que se agota 2 a 1 para Mauritanian's. Y ahora modo tiro al plato. Muy bien, Solmir, con esa definitiva. Sneaky consiguen el control de punto. Y se ponen 1 a 2 los chicos de Mauritanian's Throw. Veremos si hay throw o no. De momento en el cómputo global de mapas. Acordaros que van 0 a 1, como podéis ver en pantalla. Volvemos a la zona de la torre. Me imagino que Hizzy no querrá volver a probar su suerte con esa Pharah. De momento abre con Genji. Genji también para Teye. Y ojo, Sneaky porque Kami nos va a enseñar su soldado por primera vez en este mejor de 3, si no me equivoco. Sí. A ver qué rendimiento les da. Composiciones virtualmente Sneaky idénticas. Salvo la Trish. Es raro no ver a Pharah Mercy de nuevo, eh. Eso funcionaba muy bien. Sería raro, sobre todo viendo lo que ha hecho Kami con esa Pharah Mercy. Y a ver Teye, Teye que se lleva con la cata torta, puede caer en breve. No consigue la kill. ¡Uy, madre mía, qué sucio! Cajo ahí otra vez. Pero Cajo es que domina a Lúcio de una manera. Sí, sí, sí. Menudo empujón que les ha metido ese par. Muy, muy bien jugado. Hay que darle mérito también a Idrix que estaba presionando a los dos supports a Riska Posten y a Sr. Network contra el abismo. Y Cajo ha visto la oportunidad. Ha ido Senniki, empujón Zane y al foso. Empiezan controlando el punto. De momento sin ajustes. Piden una pequeña pausa. No sabemos si hay algún problemilla. Parece que los chicos de Gremlins tienen algún tipo de problema. No sabemos si relacionado con el juego o con algún periférico o con el servidor de comunicación por voz que utilicen. Pero de momento, sí, un desconectado del test, Senniki. Nada grave, nada grave. Todo tiene solución. Vuelve enseguida. Te iba a decir, yo de mayor quiero ser como Cajo. Madre mía. Es que el Lúcio no es normal. Ah, no, no. El Lúcio este hombre, oye, está metiendo unos empujones guapos, guapos. Están jugando muy bien los dos, eh. El señor nuevo también es una bestia con el Lúcio. La partida que se reanuda en un segundito. Y continuamos con este cuarto... Con este cuarto oportunidad. Fíjate, Cajo, que casi cae, pero se lleva a señor nuevo por delante y no va a caer. Pero qué asco de tío cuando se muere de tiro. Es un kill, Senniki. Es un auténtico kill. Madre mía. De verdad, yo quiero jugar Lúcio así, bonito. Métele horas, métele horas. Esto, al fin y al cabo, es meterle horas a punta pala. Como si no hubiera un mañana, Senniki. Sí, sí, desde luego. Se me ha dado a mí una clase... Una magistral, personalizada. De Lúcio. Con toda su paciencia. El factor paciencia es importante, sí. Pero bueno, oye, consiguen controlar el punto los chicos de Mauritanian's Row. Okami, que tiene esa bomba de pulsos lista. Teye, que va con la hoja del dragón y risca a Posting con esa trascendencia. A ver si consiguen el control de la torre. No punch con el visor táctico. Ojo que esto puede ser determinante. Ah, mucha presión. Mucha presión sobre no punch. Está solo contra tres, Senniki. A ver, a ver, a ver, porque ese visor táctico es muy bueno. No punch que debería de caer, pero no va a ser así por lo pronto. Se le consigue salvar. Y el punto que lo sigue sumando por... O sea, sigue sumando Mauritanian's Row de Wall, pero está en disputa todavía, ¿eh? Uy, qué buena autodestrucción de Solmix. Se va por delante a Cajo. Es la única forma de que muera ese Lúcio. Kill para Haizy sobre Okami. Y el punto que lo retoma en el empate que se acaba Mauritanian's Row de Wall para Grimlins. En este punto creo que Okami quizás debería pensar todas las veces y volver a sacar a... Volver a sacar a McCree, intentar contraer a ese soldado, meterle la bombita, dejarlo estuneado, tiros en la cabeza. Ya sabéis cómo va. El Tohazer que va con esa rabia primigenia. Y ojo que se meten, Senniki, barrera el sonido. Nada más para entrar. La raza del dragón de Telly es que, vamos, es criminal kill para... El tiene que guardar la katana. Intentaba también echarlo hacia el vacío. El bueno de Hizy, pero no conseguía kill para... Bueno, le quita el mecha Okami a Hizy. Y Idricks que también hacía propio contra Solmir. Han tardado mucho en conquistar el punto. Han intentado ir a por los kills. Senniki les ha salido bastante mal. Lo tienen casi garantizado. Rabia primigenia por parte de Heizer. Telly que se lleva a Idricks. Deberían ser capaces de conseguirlo. Pero ha sido una jugada y una gestión de la ventaja muy arriesgada. Y bueno, pues... La partida que... Está bastante emocionante. Gremlins que puede empatar y meter el 2 a 2. Muy bien, Kami. Muy bien Heizer también. En este partido. Veamos cómo está en disputa el punto. Tiempo extra. Y lo va a retomar Molitana este de la build. Al límite de 99%. Muy poco margen. Empiezan a presionar hacia la base de los Gremlins. Buscando ese factor del tiro al plato. Solmir que empuja a Hizy. Tampoco se puede envolver muy, muy loco. Rizka Posten que tiene la trascendencia. Okami que pronto tendrá esa bomba de pulsos. Lo mismo se dice de Idricks que ya la tiene. Pero fíjate en las definitivas de los chicos de Gremlins. 90, 85, 85. Y Kajo que está al 81%. Muchísimo peligro. Seneki, francamente. A pesar de que pinte bien. Creo que los chicos de Molitana. Estrón lo tienen muy complicado. Hasta que Okami ha hecho eso. Ojo al punto, ojo al punto. Pues a ver porque... No lo va a retomar el equipo de los Gremlins. No, no. Muy buena bomba de pulsos por parte de Okami. Ha martirizado ahí a Diper a la perfección. Pero el tema es ese. Muchas definitivas. Va a ser muy difícil controlar este punto y ganar esta pelea. A ver de qué son capaces. Seneki. Llega la barrera del sonido para el equipo de los Gremlins. Buena bomba de pulsos. No, no va a servir para prácticamente nada. Por parte de Idricks. Vemos que le quitan ese mecha a Solmi. Transcendencia perfecta. Okami que se lleva no pasa por delante. Uno por uno por lo pronto. A ver si se puede llevar alguno más. Tienen que limpiar rápido. Chicos de Molitana para llevarse el 3-1 y ganar el partido. Ay, Okami. Bien, Okami. Que dice que limpiaba a Kalid. Se quedan en un 4. Esa rabia primigenia ganó el partido, Seneki. Y esto puede ser complicado. Bomba de pulsos que sirve de poco. Hoja del dragón. Ya está, ya está, ya está. Se acabó. Limpia, limpia rápido. Acaba con Idricks, Telle. No Pants que con esa... Sí, sí, sí. Limpiaba a Okami. Pero esto va a ser 3-1. Victoria para Mauritanian Through the World. Pasan a la final. Y la verdad es que... ¿Cómo los han visto? Porque yo los he visto jugando bien. Al principio no parecían muy ellos. Y mira, Cajo con jugada destacada. Me encanta. A ver, a ver. Seguro que ha sido algún... Mira, mira. Esta es la jugada que yo te decía. Tracer metiendo presión. Tanto Ryska Posten como... Aquí no ha sido el otro que caía. Eso. Señor Redworks. No veían la presión. No veían a Lucio acercándose. Sino que estaban centrados en la tracer del equipo rival. Y ahí Cajo ha sabido aprovecharse la mil maravillas con ese empujón. Pícaro, pícaro. Seniki. Ahí lo hemos visto. Siete asesinatos por el entorno de Cajo con Lucio. Por echarlos, ¿no? Y que el vacío los matara. Que es una paridad de Lucio. Además, luego le hacía a Señor Nebo lo mismo a él. Y él se salvaba. Perdón, se salvaba. Y Cajo... O sea, y Señor Nebo moría. Y era en plan de... ¿Cómo haces eso con Lucio? Hay que tener mucha habilidad, la verdad. Pero bueno, Rarum. La clave es que al final el equipo de Mauritanias Zero Ball pasan a las finales. Es el mejor de cinco. Que jugarán en un ratito. Y los chicos de Grendlings que, bueno, pues han conseguido llegar hasta la semifinal. Y espero volver a verlos en el próximo... En la próxima pelota con Forobots. Nosotros que hacemos una pausa. Volvemos enseguida con la final. Hasta ahora. Hasta ahora.